Hola, soy Homero J. Simpson, y te invito al mejor lugar de comida rápida, Avenida Siempre Viva. Homero, di la dirección exacta. Calle Bacovic, entre Sucre y Murguía. ¡Te esperamos! Restaurante Mático, Simpson Uro, en pleno centro de nuestra ciudad. Calle Bacovic, entre Sucre y Murguía. Síguenos en las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, con Sim Soruro. Si te gustó esto, pruébalo todo. Publique su anuncio con nosotros. Si usted busca trabajo, desea vender o realizar un negocio, estamos para servirle. Anuncios Plus. Envíe su anuncio a nuestro número de WhatsApp, 6181-9181. O pase por nuestras oficinas, en calle 6 de octubre, número 1677, entre Bolívar y Sucre. De 8.30 de la mañana a 20 horas. Recepcionamos su aviso. Y con gusto lo anunciamos en nuestro programa en directo. De lunes a viernes, 9.30 de la mañana. Anuncios Plus. Hacemos negocios para usted. Avisos efectivos. Mariúñas Bonitas. El arte en tus manos, solo con las expertas. Mariúñas Bonitas. En pleno centro de la ciudad. Con más de 12 años de experiencia en el pintado y decorado de uñas. Ofrece los servicios de pintado de uñas, con sello y manual. Colocado de uñas tips, acrílicas y de gel. Colocado de pestañas, una por una y en tira. Manicure y pedicure. Tratamiento para uñas y manos. Además, ofrece servicios de planchado y cepillado de pelo. Y la novedad, el maquillaje para novias, quinceañeras, fantasía y pasarela. Ahora, ofrecemos paquetes para novias, quinceañeras y delegaciones. Todos los trabajos se realizan con productos de alta calidad y de última novedad. Nos encontramos en la calle Potosí, entre Bolívar y Atol Fomier. Mariúñas Bonitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!